Hola, bienvenidos. Nosotros somos CG Consultores Pyme, una firma contable fiscal especializada en pequeñas y medianas empresas. Vamos de la mano del emprendedor en su aventura de negocios, te ayudamos a desarrollar nuevas ideas que te ayuden a cumplir de manera eficiente y ordenada con el pago de tus impuestos. Es decir, cómo cumplir con tus obligaciones fiscales sin perder en el intento. Nos gusta ser tu aliado en el camino, ir de la mano contigo y trabajar en ello. Hacer que el cumplimiento de tus obligaciones fiscales sea más simple, más oportuno y tú puedas tener la absoluta tranquilidad de estar al día en lo que nos toca hacer como contribuyentes. No lo hacemos solo, lo hacemos junto a un equipo de profesionales. Marisol Galván, un servidor Alfredo Cobos y nuestro equipo de colaboradores trabajamos todos los días para hacer que tu empresa esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que además ese cumplimiento sea eficiente, sea ágil. Que pagues lo justo, lo que marca la ley, con la mejor estrategia posible. A eso nos dedicamos. Trabajamos en cuatro líneas de negocios. Nuestras principales actividades o nuestra línea inicial se trata de contabilidad 100% presencial. Hacemos un acompañamiento general de negocios con el empresario, contrata nuestros servicios y sobre eso vamos trabajando. Llevamos una contabilidad completamente tercerizada, en la cual tu empresa se ve totalmente involucrada, pero que además lo hacemos sin entorpecer tus procesos. Te agilizamos toda esa parte, de tal suerte que puedas cumplir con tus obligaciones, tener información útil para tomar decisiones, sin que esto represente una inversión mayor de tiempo en el desarrollo de tu empresa. Esta es nuestra primera línea de negocios. Además, tenemos una línea de reingeniería fiscal. ¿A qué nos dedicamos en materia de reingeniería fiscal? Analizamos tus procesos, verificamos cómo hacerle para que tu estructura fiscal sea la mejor posible para tu empresa. Y es que hay ocasiones que la ley plantea estímulos, plantea espacios en los que podemos trabajar. Y si la empresa los puede aprovechar, ¿qué mejor? Vamos a encontrar los esquemas que la ley nos permite tener para que tu empresa pague el impuesto correcto, la menor cantidad posible dentro de los esquemas legales, por supuesto, pero siempre buscando tu beneficio. Trabajamos para ti, para encontrar soluciones que se adaptan a lo que tu empresa necesita. Adicionalmente, tenemos una línea de capacitación. Capacitación para empresarios. Tenemos una serie en línea que se llama ABC de impuestos para pymes y también desarrollamos libros, publicaciones y una cantidad importante de material en el cual te enseñamos a ti, empresario, a entender todo este mundo fiscal en el cual se desempeña tu empresa. Además, por supuesto, capacitamos a otros contadores, a otros empresarios y a estudiantes. Nuestra línea de capacitación es una amplia gama de ofertas en materia empresarial, por supuesto, pero con un enfoque meramente fiscal y de impuestos. Queremos que entiendas los impuestos. Para eso estamos aquí, para ayudarte a entenderlos. Y finalmente, nuestra cuarta línea de negocios y la más innovadora que estamos desarrollando se llama contabilidad en línea. Y es que aquí lo que hacemos es que el servicio que prestamos normalmente a nuestros clientes de manera presencial, vamos a sus empresas, les apoyamos en el proceso, damos asesoría directa, ahora lo vamos a trasladar a la web. Lo vamos a hacer a través de una página de internet, lo cual nos va a permitir no solo atender a nuestros clientes ya de Campeche, sino además trabajar con clientes de todo el país. Si tú tienes una empresa y estás buscando a alguien que te ayude a encontrar el mejor esquema fiscal para ella, llegaste al lugar adecuado. Como firma, estamos en un proceso de crecimiento. Buscamos desarrollarnos, consolidarnos en el mercado. Hoy por hoy tenemos una sólida cartera de clientes en la ciudad de Campeche y comenzamos a trabajar ya también en Ciudad del Carmen y Mérida, Yucatán. Queremos ser una firma regional en el mediano y corto plazo y, por supuesto, en el largo plazo, convertirnos en una firma nacional. Para eso estamos desarrollando una serie de estrategias que tienen que ver con este proceso. Queremos que nos conozcas, queremos que sepas de nosotros y eso te haga confiar en nuestro trabajo. Estamos para ayudarte. No olvides visitar nuestra página de internet que aparece justo aquí en pantalla Síguenos en redes sociales. Mi nombre es Alfredo Cobos. Búscame en Twitter, arroba Alfredo Cobos. Siempre estamos compartiendo información para que el cumplimiento de tus obligaciones fiscales sea mucho más ágil y encuentres la estrategia fiscal que tu empresa necesita.